Las cerquitas del salado, no quiero que te quises A mí me quedaron dos muertos, he oído el aprecio Y si le das, recuerda el cuento, hemos seguido en este territorio ¡Seguimos! ¡Abraquemos! ¡Cállamos! ¡Abraquemos! 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 ¡Uno me fuera de serie, a la ley de enamorado! La niña, cuando con su novia, ella estaba desnudado Cuando las almas enteras, la vida le aprueba a todo Clínica Santa María, tú vas a ser mi destino Y tú haces fuerte suerte, el corazón es castigo Y ahí me quedaron dos hombres, por esos mismos motivos ¡No! ¡Seguimos! ¡Abraquemos! ¡Abraquemos! ¡Tengo que ser fuerte suerte! ¡Bueno, mi padre en serio! ¡No me quedo listo! ¡Seguimos! ¡Abraquemos! todos mis amigos que nos traen a todos ustedes con vosotros, del tema de Inacio de Camusión, con un gusto abrazo. ¡Seleva la suena! ¡Miradios de Cristóbal! Yo ni bien no puedo ser, después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mi hijo. Y no tanto rato, malentrado a la bondera, que se retoja. Sé que te ilustre, lo supe ayer, y sé también que como ni lo quiero. Y no lo gritan con sus boquitas, y otro cariño, mi hijo prefiero. Porque yo no sé perder, para que saber, que siempre soy el rey, del rey de mi hijo. y el rey de mi hijo. Y el rey de mi hijo. Y el rey que le quiere, tiene que pasar sobre mi perro. ¿Vale? Y el rey que quiere, quiere que se pasara sobre mi perro. Sé que tienes un querer, me ocupe ayer, y sé también que como mí no quieres. Dímelo, cuida con tu boquita, si otro cariño me aportó en pie. Y yo no sé perder, a pesar de que siempre siempre es el rey, el rey de mi corona. Y aquí el ángel y el cariño te pasan sobre mi persona. Dímelo, cuida con tu boquita, si otro cariño me aportó en pie. Y la hija de ti, la hija de caña, la vacía se nombró Y el sol en mi mano, me da razón Y el sol en mi mano, me da razón Y el sol en mi mano, me da razón Y la vacía se nombró La vacía se nombró Y el sol en mi mano, me da razón La vacía se nombró Y el sol en mi mano, me da razón ¡Ale, hermanos! ¡Avan, avanzamos, avanzamos con la música! ¡Ale, hermanos! 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 ¡Ale, hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!